Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis llevando la cuarentena lo mejor posible. Hoy os traigo la crítica de Midnight Gospel, una serie de animación que nos trae Netflix de la mano del creador de Hora de Aventura. Si queréis saber lo que me ha parecido, ¡veniros, hombre! ¡Veniros! Esta crítica no va a tener spoilers, así que voy a estar tranquilos y tranquilas. Y la serie nos presenta a Clancy, un chaval bastante joven, que se dedica a hacer entrevistas en su simulador de multiversos. O sea, este chaval se va a ir a distintos mundos a entrevistar a distintas personas para que le den una buena conversación, una buena entrevista, para poder colgarla en su streaming y así ganar dinero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas conversaciones que tiene son bastante trascendentales. Habla sobre la muerte, habla sobre la vida, habla sobre cómo arreglar las cosas hablando, habla sobre cómo perdonar, también habla de la conexión entre las mentes, hablan de un montón de cosas bastante interesantes, que si no has visto nada parecido, pues a lo mejor te interesa esta serie. Pero tengo que avisaros que no es una serie para todo el mundo, y con esto no quiero decir que si a mí me ha gustado y a vosotros no, yo soy mejor que vosotros, nada de eso. Es una serie con la que he tenido amor, odio, amor, porque las conversaciones que tiene este personaje me han gustado bastante, son muy interesantes y la idea en general me parece original, pero por otro lado me ha parecido bastante pretenciosa, también me ha parecido agobiante, porque mientras que tienen la conversación empiezan a ocurrir un montón de cosas, por ejemplo en el primer capítulo hablan sobre la droga, ¿vale? Si es buena o mala, tal, tienen una buena conversación, pero mientras que la tienen, en ese mundo en el que aterriza este protagonista hay un ataque zombie, y claro, mientras que están hablando de eso, están matando zombies continuamente, y como que te agobia, ¿vale? Que hablen todo el rato, mientras que ves explosiones, mientras que ves gente muriendo, mientras que ves un montón de cosas bizarras, te agobia, pero de una forma que no os imagináis. Y si os esperáis que solo es el primer capítulo, no, casi todos los capítulos son así. El que más se diferencia es el capítulo 6, que por lo menos tiene una aventura con su simulador, tiene que arreglarlo y tiene que ir a ver al vecino, tiene que conseguir un tipo de gel o de líquido para arreglarlo, pero en general es todo el rato lo mismo. Este personaje se va a un mundo, entrevista, tenemos momentos hilarantes, tenemos momentos extravagantes, es una serie muy rara, ¿vale? Para que me entendáis, es una mezcla entre Hora de Aventuras y Rick y Morty, pero todo ello de una forma mucho más bizarra, ¿de acuerdo? Es que para sentir lo que he sentido, ya os basta con el primer capítulo, si no aguantáis el primero y queréis quitarlo a los 10 minutos o a los 15 minutos, pues seguramente los demás episodios no os gustarán. Si tengo que decir si la serie me ha gustado o no, me voy a decantar más al que no, ¿por qué? Porque me he sentido, como he dicho antes, agobiado. Es una serie que te está lanzando tanta información a la cara que o te centras en la conversación o te centras en lo que está ocurriendo en el capítulo, porque si te centras en las dos cosas, tu mente va a explotar. Como he dicho antes, las conversaciones me han gustado muchísimo. El capítulo final me parece una obra de arte, me parece el mejor de todos, junto al sexto, que por lo menos se desvía del tema principal y podemos respirar un poquito. Y ya os digo que si soportáis el primer episodio, si decís que el primer episodio es increíble, mirad a los demás que por lo menos son un poco más tranquilos, ¿vale? Un poco, tampoco digo mucho, porque también hay un montón de cosas extravagantes en los demás. ¿Es una serie para todo el mundo? No. ¿Yo la recomiendo? Pues la recomiendo a esa gente que le gusten las conversaciones trascendentales, filosóficas, donde hablan de la muerte, hablan de la vida, hablan de cómo ser joven, hablan de la identidad de cada persona, hablan de el budismo, de la magia, hablan de un montón de cosas que, como estoy diciendo, son muy interesantes. Pero, como no soportáis el primer episodio, olvidaros de la serie porque no os va a atrapar. Yo, si no hubiera querido traer la crítica al canal, ¿vale? Para deciros qué tal está esta serie, no me lo hubiera visto, no hubiera continuado, porque os aseguro que hay muchos episodios que he dicho, Dios mío, cuánto le queda. Y cada episodio es más o menos entre 20 y 25 minutos, menos el último, que son 35. También tengo que remarcar que en algunos episodios tenemos referencias a películas. Como he dicho antes, en la primera tenemos un ataque zombie, donde tenemos referencias a Zombieland, a Noche de los Muertos, a Amanecer de los Muertos, a The Walking Dead. Y por otra parte, también la animación no es que sea de lujo, ¿vale? Es una animación que parece que le faltan hojas. Por ejemplo, al caminar, este personaje camina así como muy robótico y se nota que no es fluido, ¿vale? La animación no es fluida y eso como que te saca también de la serie. Pero si lo soportas, si soportas que estén dándote información todo el rato a tu mente, si soportas ver algo tan bizarro como ver a la muerte en patinete con un jetpack, yo que sé, es que es súper rara la serie. Si soportas todo eso con tal de oír las conversaciones interesantes que te da, pues adelante porque te va a gustar bastante. Y bueno, dicho esto, yo a esta serie le voy a poner un 7, ¿vale? Y diréis, ¿por qué le pones un 7 y no la recomiendas? No la recomiendo a todo el mundo. Como he dicho antes, se la recomiendo a esa gente que soporte el primer capítulo y le gusten esas conversaciones interesantes que he estado repitiendo durante toda la crítica. Pero si te agobia el primer capítulo, olvídate, ¿vale? Ya le puedes poner un 1, el 2, el 3, el 4, pero no la vas a probar. ¿Qué pasa? Que yo soy imparcial, ¿vale? Soy una persona que mira por un lado y por otro. A mí me han gustado mucho las conversaciones, me han parecido muy interesantes, el final me parece muy muy bueno. Hay cosas con las que he aprendido en esta serie, cosas que he dicho, Dios, pues la verdad es que tienen razón. Y eso me ha gustado mucho, ¿vale? Quitando la animación y también quitando que muchas veces me ha agobiado, en general, ¿vale? En general en la serie, pues he sacado bastante, ¿vale? He sacado cosas que se van a quedar en mi mente durante bastante tiempo. Y con esto yo ya termino. Espero que os haya gustado la crítica. Si es así, manita arriba. Si os gusta mi contenido, suscribiros. Y hasta la próxima, gente. Adiós. Adiós. Adiós.